Tres postres deliciosos en formato crema. ¡Mira, mira, 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 mira qué pintaza tienen! Un postre detrás de otro, tres recetas fantásticas, sencillas, con las cuales vas a triunfar y además te van a pedir cuál es la receta, porque siempre triunfan un montonazo. ¡Vamos a por ello! ¡Hola, golosones! Aquí estamos, un lunes más para disfrutar de las tres mejores. Hoy, tres recetas deliciosas, tres postres fantásticos, que son cremas. Y seguro que te van a encantar las tres. Espero que al final del vídeo me cuentes en los comentarios cuál ha sido tu preferida, porque yo, la verdad, no me decido. ¡Vamos a por ello y a disfrutar! Comenzamos por una crema de manzana con una cremita de caramelo por encima, que es simplemente alucinante. Para preparar esta maravilla vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Tres manzanas de tamaño mediano. Además, vamos a utilizar 90 gramos o tres cucharadas bien colmadas de harina. La harina de trigo común de toda la vida. Un cuarto de taza o 50 gramos de azúcar. 90 gramos o tres cucharadas también de maicena o fécula de maíz. Un litro de leche, que son unas cinco tazas. Y listo. Y para el caramelo estilo tofe de encima, 30 gramos o una cucharada de maicena. 200 o una taza de azúcar. Y 45 gramos o dos cucharadas de mantequilla. Además de 100 mililitros o media taza de agua. Lo primero que haremos será triturar muy bien la manzana, ya sin piel, cortada en dados. Tan sencillo como esto. Si trituras primero muy bien la manzana, luego todo se mezcla mucho más fácil. A ese puré de manzana, si te gusta, puedes añadirle alguna especia. En mi caso, un poco de canela en polvo. Pero ya os digo que es un toque opcional. Lo que sí es necesario es ponerle un poco de azúcar, 50 gramos o un cuarto de taza. Añadimos también la harina para dentro toda. Ya os digo que es harina de trigo de uso común. En algunos países la llaman triple cero. También maicena, para dentro. Llamada también fécula de maíz o harina refinada de maíz. Añadimos media taza de agua. Y por último leche. En este caso, un litrazo entero. Que son unas 5 tazas. Para dentro todo. Y ahora vamos a mezclar todo esto muy bien hasta que nos quede un líquido uniforme. Así que cogemos una cuchara de marera, una lengua de repostería o también llamada la miserable. Incluso me han dicho también que el mezquino... Bueno, cualquier artilugio que te valga para mezclar. Vamos a ir dándole vueltecitas y vueltecitas hasta que todo se una un poco. Y una vez que lo tengas más o menos unido, con ayuda de la misma máquina de antes de triturar, vamos a triturar toda la mezcla. También lo puedes hacer perfectamente en una licuadora o en una batidora de vaso. Si utilizas una de mano, pues ya sabes, a mover bien tanto por el fondo como por los laterales. Aquí interesa que no quede nada pegado a los bordes. Y una vez que lo tienes, listo. Colocas una cazuela a fuego medio y dentro esta cremita. El objetivo es que se vaya calentando. Siempre removiendo, sobre todo cuando empieza a coger temperatura. Al ir removiendo y calentándose a la vez, esto va a ir cogiendo cierta densidad. Va a pasar de ser un líquido a una crema. Y eso es lo que buscamos, que se vaya convirtiendo en una cremita poco a poco. Si tienes unas varillas de silicona como estas para no rayar la cazuela, mejor que mejor. Y si no, con una lengua de repostería o una cuchara de madera. De la que remueves, cuando veas que empieza esto a coger un poco de densidad, puedes subir el fuego un puntito o incluso dos. Pero siempre removiendo sin parar. Eso hará que el proceso de densar, de que coja cuerpo esta crema, sea más rápido. Cuando veas que a verlo ya se forman estos surcos, que empieza a tener textura de crema, entonces lo tenemos listo. Ten en cuenta que al enfriar va a coger todavía más cuerpo. Así que ya lo puedes apartar del fuego y soltar directamente en el molde donde tú quieras presentar el postre. Una bandeja cualquiera como esta misma te vale perfectamente. La cuestión es echar dentro todo, todo el líquido. Al final te va a quedar algo tal que así. Y todavía en caliente, es bueno colocarle encima un papel film, un papel de estos de plástico. Y la gracia es que el papel tiene que tocar la superficie de la crema. Así no se nos forma ninguna costrita y tiene una textura totalmente uniforme enterito el postre. Y mientras preparamos el caramelo, lo dejamos enfriar en nuestra nevera o refrigerador. Y ahora vamos a por ese caramelo tan especial. Lo primero, colocar un poco de maicena en medio vaso de agua o media taza de agua. Ahí, más o menos una cucharada y media taza de agua. Ahora le vamos a dar vueltas, el agua está templada tirando a fría. Y eso ayudará a que la maicena se deshaga rápidamente simplemente con unas vueltitas de la cuchara. ¿Veis? En un periquete. Y ahora cogemos una sartén grande y la colocamos al fuego junto con una taza de azúcar o 200 gramos. Todo ello a fuego medio. Y una vez que esto va cogiendo temperatura, notarás que coge esta textura. La base, la parte de abajo empieza a licuarse y la parte de arriba todavía no. Lo que vamos a hacer es remover. Vamos a ir moviendo y poco a poco la temperatura va a ser uniforme. Nos creará una especie de cristalitos, pero a medida de que vamos removiendo el caramelo, todo se va licuando. Y finalmente tendremos una textura líquida y densa como la que estás viendo aquí. Perfecto. Momento. Ideal para añadir la mantequilla. Cuando tengamos el caramelo líquido añadimos la mantequilla. Va a hacer una pequeña reacción al estar bien caliente el caramelo, pero no os preocupéis. Desde lejos, con una cuchara de madera, seguimos dándole vueltecitas. Y la mantequilla se va a disolver e impregnar en este caramelo, convirtiendo el caramelo en una especie de salsa de caramelo. Pero no te lo pierdas, que todavía hay más. Una vez que la mantequilla se ha integrado perfectamente, vamos a añadir eso que habíamos preparado hace un poquillo. La leche con maicena, para adentro, sacará un poco de humo, pero no os asustéis. No es problema. Siempre haciéndolo con un poquillo de cuidado, evitamos que tengamos problemas con ese humo y seguimos removiendo. ¿Veis? En cuestión de un minutillo, esto también se ha integrado. Y nos quedará, como estamos viendo aquí, una auténtica salsa de caramelo. ¿Veis? Ya se ve melosa. Esto es una maravilla. Apartamos del fuego y vamos a ir a nuestra nevera o refrigerador donde habíamos reservado el postre. Y como veréis, esto no tiene mucha ciencia. Simplemente vamos a retirar ese papel film que habíamos puesto en contacto con nuestra cremita y vamos a volcar encima el caramelo o salsa de caramelo, o llamarlo como queráis, esta auténtica maravilla. Ya os adelanto que yo no había probado un caramelo así de cremoso y rico en mi vida. Y creo que este sistema lo voy a repetir para muchas recetas. Mira, 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 mira que cremosito que pinta, que cosa más buena. Se suaviza un poco el sabor del caramelo, pero sigue teniendo fuerza y muchísimo mejor cuerpo. Mirad, es una salsa densita que apetece comerse auténticamente a cucharadas. Bueno, ya tenemos la capa de crema de manzana deliciosa y la de salsa de caramelo. Nos queda reservarlo en la nevera o refrigerador para que esto quede totalmente matizado. Es importante dejarlo unas horas para que coja cuerpo. Yo recomiendo un mínimo de 4 horas, aunque está rico con bastante menos. Pero si puedes hacerlo con al menos 4 horas o de un día para otro, muchísimo mejor. Una vez que ya ha pasado un tiempo prudencial y está fresquito, fresquito, es el momento de disfrutarlo. Ya veis que al pasar el cuchillo queda esa crema con cuerpo y todo, con cierta textura. Ya verás cuando saquemos cuchara que este es el mejor momento, como se empieza a caer hacia los lados esta auténtica maravilla. Mira, 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 qué pintón. Y es que en los postres, como en las personas, lo bueno está en el interior. Un corte perfecto para un postre maravilloso. Te aseguro que está súper rico. Como has visto, es muy, muy, muy fácil de hacer. Así que te animo a prepararlo porque estoy convencido de que lo vas a disfrutar. Y no podía faltar la clásica y deliciosa crema catalana. Una receta de toda la vida que hay que probar. Para dos raciones grandes o cuatro normales vamos a necesitar 3 yemas de huevo tamaño L, 500 ml de leche entera, 100 gramos de azúcar, 40 gramos de maicena o harina refinada de maíz, la piel de un tercio de una naranja, también un tercio de la piel de un limón, media ramita de canela y un poco más de azúcar para caramelizar. Con estos ingredientes colocamos nuestros sellos sin gluten. Vamos con la mezcla. Lo primero que hacemos es aromatizar la leche, para lo cual la colocamos en un recipiente a fuego medio, sumamos la canela, la piel de naranja y la piel de limón y lo dejamos que se caliente bien. En el momento que empezamos a ver la primera burbujita que está a punto de hervir, apartamos del fuego nuestra leche y dejamos que vaya templando tranquilamente mientras preparamos el resto de la receta. Y esto se comienza también por las yemas, así que las colocamos en un recipiente hambre, como este que tengo aquí. Vamos a añadirles el azúcar y lo vamos a remover y batir muy bien. No necesitamos que sea una cosa especial, así que lo vamos a hacer con unas varillas de mano. Unas pequeñitas que yo tengo por aquí. Le vamos a dar vueltas hasta que notemos que el azúcar esté totalmente disuelta. Así que a darle unas cuantas vueltas, notarás que en unos segundos esto hasta empieza a cambiar un poco de color. Eso es señal de que el azúcar se está deshaciendo y estamos convirtiéndolo en una crema de yema y azúcar perfecta. Una vez que lo tenemos, añadimos la maicera para dentro toda. Y lo mismo, vamos a darle vueltecitas hasta que se disuelva y no veamos ningún grumito. Así que a darle vueltecitas buscando lo de antes, un color uniforme. Como estáis viendo, hoy no vamos a utilizar ninguna máquina electrónica rara ni ningún rato largo aquí trabajando. Se puede hacer en un periquete, en casa y sin ningún problema. Estos grumitos que teníamos de maicena, dándole vueltas con estas varillas o incluso con un tenedor, se deshacen muy rápido. Luego añadimos la leche ya templada a través de un colador o tamiz, por si acaso nos quedara un poco de nata y, por supuesto, estos tropezones. ¡Venga! Y como habréis adivinado, volvemos a usar la misma herramienta, tenedor o varillas, para mezclarlo definitivamente. Vamos a unir esta cremita de yema que habéis preparado a la leche aromatizada. Aquí es donde empieza la magia a funcionar. Las ralladuras de limón y naranja combinan con la canela, la leche y la yema, convirtiéndose en un único sabor equilibrado, dulce y delicioso. De hecho, ya lo estoy disfrutando con el aroma. Luego volvemos a colocar un recipiente al fuego y añadimos nuevamente nuestra leche dentro. Lo pondremos dentro, como acabo de decir, y subiremos la temperatura nuevamente más o menos a la mitad de nuestra potencia. ¡Fuego medio, que lo llaman! Tras encender el fuego, solo tienes que darle vueltecitas con una lengua de repostería o una cuchara de madera, mientras esto va perdiendo un poco de líquido y va cogiendo densidad. Así que le vamos a dar vueltecitas hasta que coja una densidad de cremita. Así como una crema que se pegue un poquito a la cuchara. Seguimos dándole vueltas porque todavía la tenemos poco y de vez en cuando comprobamos moviendo la lengua de repostería o cuchara de madera afuera y viendo qué textura tiene. Cuando nos quede una crema pegadilla, tendremos nuestra crema catalana lista para apartar del fuego. Que yo creo que ya está siendo. ¿Veis? ¿Le cuesta un poco caerse? ¡Perfecto! Esto es lo que buscábamos. Una crema catalana casi, casi lista. Todavía en caliente la pasamos a los recipientes donde queremos presentar nuestra crema catalana. En mi caso voy a utilizar dos recipientes bastante amplios. Uno cuadradito y uno redondo. Una vez que tenemos la crema encima movemos un poco para que quede una superficie más o menos lisa y colocamos encima un papel de plástico, un papel film. Esto evitará que se nos cree costra. Así que lo colocamos y el truco está en que el papel toque directamente la crema. Ya os digo que si no hacemos esto se nos crea una especie de costra, una capa un poco más dura en la parte superior. No pasa nada pero bueno, queda un poco fea. Así que si podemos colocamos este papelillo encima antes de templar. nuestra crema y luego pasarla a la nevera. Es importante que la crema catalana refrigere. Tarda un mínimo de cuatro horas en tener la densidad y textura perfecta. La podemos reservar dentro de nuestra nevera o refrigerador hasta el momento de servir. Un poco antes de disfrutar de nuestro postre lo que vamos a hacer es caramelizarlo. Así que el truco es tan sencillo como esto. Coger nuestros recipientes retirar ese papel film que habíamos colocado uno por aquí y el otro a ver que se me enganche un poco. Venga, fuera con él. Y el del redondito pues lo vamos a quitar también. Ya puestos lo tenemos a mano así que aprovechamos. Ahí está. Os recuerdo que este papel tiene que tocar la superficie de la crema. Bueno, después con ayuda de una cuchara vamos a espolvorear un poco de azúcar por encima. Esto puedes hacerlo con azúcar blanca esta de grano de toda la vida o también con azúcar glass. El quemado es un poco más rápido pero bueno podemos utilizar el azúcar de toda la vida que es más barata y sin ningún problema porque nos va a quedar caramelizada y perfecta igualmente. Colosones, ya estamos casi acabando. Nos queda coger nuestro soplete de repostería y quemar un poco este azúcar. Vamos a por ello. Y ahora va lo que realmente caracteriza a esta receta. El caramelito crujiente de encima. La verdad es que sí. Es lo que le da su toque de distinción. Así que ya veis. Ponemos azúcar y con el amigo del soplete vamos haciendo que el blanco se convierta en dorado. Ese doradito queda un poco crujiente, da un sabor a caramelo y a tostado que combina a la perfección con esta crema fría que tenemos debajo. Es la combinación ideal para convertir un postre delicioso en un postre delicioso y además gourmet. Bueno, sigo con mi segundo bol mientras os enseño cómo queda esta cremita por adentro. Mirad, 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 mirad. Crujiente el caramelo y cremoso, cremoso dentro. Madre mía, mira, 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 cómo se va apoyando la crema sola. Uf, es un placer solo mirar para ella. Aquí lo tenéis. Un clásico postre que todos conocemos y que está buenísimo. Espero que os haya gustado la receta y lo más importante que os atreváis a prepararla y a disfrutar. Así podréis hincarle en diente a una cucharadita como esta. Por último, claro, algo de chocolate. Nunca falla. Seguro que con esta triunfas. Para preparar esta receta vamos a utilizar los siguientes ingredientes. 500 mililitros o dos tazas y media de leche. Dos cucharadas o 30 gramos de harina de trigo de toda la vida. 30 gramos o dos cucharadas de cacao en polvo. 80 gramos que es más o menos media taza de azúcar. 80 gramos de chocolate picado que ocupa más o menos una taza. Una cucharada de mantequilla, una yema de huevo y vamos a decorar con unas guindas, unas hojas de menta o hierbabuena y un poco de galleta. Para preparar la receta ya verás que no hay secreto ninguno, solo coger un recipiente amplio y colocar en él el azúcar para dentro. Vamos a añadir también la harina y el cacao. Si lo haces a través de un colador o tamiz se mezclará mucho más rápido porque no habrá ningún tipo de grumo. Así que yo cojo este colador grande y lo voy moviendo para que caiga a través de él. Así ya os digo que la textura será rápidamente perfecta. Una vez que lo tenemos todo mezclamos un poquillo para que se reparta de manera lo más uniforme posible y vamos a añadir media tazita de leche. De los 500 mililitros pues más o menos media taza. Tampoco tenéis que hacerlo exacto pero que sea así más o menos. Añadimos media taza de esa leche y a darle vueltecita. Lograremos que se forme en un periquete una especie de crema muy chocolateada bastante densa pero ya un poco líquida. ¿Ves? Perfecto. Así cuando calentemos el resto de la leche esto se añadirá y se deshará mucho más rápido. Hoy son todo trucos para acabar en un periquete. Ahora cogemos una cazuela y vamos a colocar dentro el resto de la leche las otras dos tazas y vamos a subir el fuego a nivel medio alto. Una vez que se empieza a calentar será el momento de ir añadiendo la cremita así que allá vamos con ella la que acabamos de preparar. La vamos a sumar y si además tenemos una lengua de repostería mucho mejor porque vamos a aprovechar hasta la última gota. De hecho una suscriptora muy maja me ha dicho que en México le llaman la miserable porque nunca deja nada así que el nombre me lo apunto porque me encanta. Luego a remover puedes hacerlo con la misma lengua de repostería una cuchara de madera o unas varillas en este caso de silicona traen la cazuela. Una vez que está todo bien mezclado y tiene una textura uniforme añadimos la yema y siempre como os recuerdo sin dejar de remover eso es fundamental hay que estar moviendo la mezclita todo el rato y ya os digo añadimos la yema y esperamos un minutito así dándole vueltitas a todo mientras va cogiendo temperatura de manera uniforme y la grasa de la yema se reparte muy bien. Una vez que ya está deshecho totalmente y hemos pasado un minutito removiendo será el momento de agregar los dos ingredientes que nos quedan que son por un lado la mantequilla y por otro el chocolate mi truco es tener la mantequilla a temperatura ambiente porque así se deshace más rápidamente pero si la sacáis directamente de la nevera tampoco pasa nada solo que tarda un poco más así que nada añadimos la mantequilla como os he dicho y también el chocolate el chocolate es interesante que esté picado cuanto más picado más rápido se va a deshacer así que para dentro aquí lo tengo estoy utilizando un chocolate negro de un 52% de cacao pero podéis usar el que más os guste no os cortéis aquí estamos para disfrutar y hay que aprovechar estas recetas para utilizar los ingredientes que mejor te encajen seguro que hay gente que lo prefiere con un chocolate más suave y quien lo prefiere con uno con un porcentaje de cacao superior así que ya os digo que a disfrutar la cuestión es darle vueltecitas hasta que esto rompa a hervir en ese momento pararemos de remover y apartaremos del fuego la receta la receta de hoy es tan 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 sencilla que no hay truco ninguno así que aprovecho este momentito de meterme en la pantalla para recordarte que los ingredientes siempre son importantes así que si quieres un postre de categoría espectacular ponle un buen chocolate y ya verás como notas la diferencia esto ya va cogiendo forma y como os digo en 5 o 6 minutos desde que empezamos a mezclarlo todo hablo de 5 o 6 minutos desde que mezclamos la harina con el cacao vamos en total 5 o 6 minutos de trabajo y ya tenemos la crema lista veis rompe a hervir ya tiene una textura ligeramente densa así que apartamos del fuego ya tenemos nuestro postre preparado ahora vamos a subirlo de nivel colocándolo en unas copas bonitas por ejemplo una de estas altas y voy a colocarlo también en vasitos pequeños los típicos que son de yogur de cristal por ejemplo vamos a hacer las dos versiones y ya veréis como quedan de bonitas pero ya os digo que esta parte es totalmente opcional se puede comer a cucharadas sin ningún problema solo que vamos a currarnos un poco la presentación ya puestos vamos a hacerlo lo mejor posible lo que haremos será volcar el contenido en los vasitos con ayuda de una cuchara y siempre en caliente así que para dentro esta crema está deliciosa en caliente y mejor aún en frío pero eso como os guste más recordad que al enfriar va a generar arriba una pequeña capita como de otra textura y es perfectamente normal y rica así que queda hasta chula venga este lo tenemos removemos así un poco movemos un poco el recipiente para que se vayan las burbujitas y copita lista vamos a decorarla grande con lo que os dije en los ingredientes yo le voy a poner un toque de color con ayuda de un palillo voy a hacer un agujerito para que la hoja de hierbabuena me quede en buena posición voy a ponerle una guinda para darle un toque también dulce y de color potente ahí está rojo y verde que siempre queda bien y un poco de volumen con unas pequeñas galletitas que tenía por aquí a mano perfecto y en los pequeños lo mismo pinchamos esto también lo puedes hacer con un cuchillito colocamos un poco en mi caso de hierbabuena ahí vamos a hacer una rayita donde vamos a clavar nuestra galleta y en estos pequeñitos media guinda y listo tengo un postre de auténtico gourmet no me digáis que no tiene una pinta excepcional y si queréis reservarlos para luego a la nevera con ellos así que es lo que voy a hacer yo de todas formas si os sobra tiempo siempre recomiendo prepararlos con margen porque para mi gusto si los dejas tres o cuatro horas de refrigeración están aún más ricos así que yo me voy a hacer caso a mí mismo y los voy a dejar en la nevera o refrigerador durante cuatro horitas pasado ese tiempo a disfrutar y no os preocupéis que de un día para otro también están estupendos así que los puedes preparar perfectamente con antelación voy a ir por estos dos también y a la mesa que me voy que os quiero enseñar cómo queda por dentro siempre digo lo mismo pero me parece fundamental en los postres como en las personas lo importante está en el interior así que ahora mismo voy a coger una cucharita y te voy a enseñar cómo queda lo que os decía una capa un poco más densa por arriba y una crema fresca totalmente cremosa como os digo por debajo el chocolate en estado puro si la cámara le da por enfocarlo ya será impresionante mira 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 qué pedazo de pinta un postre de chocolate de lujo auténtico gourmet que se hace en un periquete y sin ninguna dificultad espero que lo hayas disfrutado un montón porque es que mira 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 míralo de cerca qué pintón un postre de chocolate que espero que no te pierdas hoy no tienes disculpa si quieres preparar un postre fácil lo tienes más a mano que nunca y encima queda espectacular así que tanto para ti como si lo quieres regalar a alguien o sorprender a tu pareja mira 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 qué pedazo de postre ¿a qué eran fáciles? tres recetas distintas para tres cremas deliciosas espero que te haya gustado el vídeo y que me escribas aquí abajo en los comentarios cuál ha sido tu preferida y mientras te lo vas pensando un poco puedes ver este otro vídeo que ya ves que tiene una súper pinta también puedes suscribirte al canal que es gratis activa campanita y notificaciones para estar al día de las novedades y si aún quieres más pues pulsa aquí abajo que también hay un enlace para ir a mi canal de recetas saladas que se llama Saladrandia y no repito porque esto aquí total no llega de recetas saladas y no repito